Comerciantes del mercado Roberto Huembes, específicamente en el sector de las artesanías, están solicitando prórrogas a bancos y financieras para poder pagar sus deudas, sin embargo, alegan que las ventas han estado malas en estos seis meses de pandemia. Pues ha sido crítico porque como no hay vuelo, no viene la gente ni va, entonces aquí en el sector Rosquilla se nos ha bajado bastante la venta, aquí se cayó la venta de Rosquilla. Hemos tenido bastante dificultad porque uno trabaja con bancos y con las microfinancieras y al no pagar uno está en problemas, lo presionan, alguna verdad, y está caída la venta de la Rosquilla. Cerramos definitivamente, hace poquito estoy volviendo yo, pero la venta está baja, no se vende, no se vende. ¿Cuál es la venta de la oferta? Yo las roquillas son oteñas y tengo artesanías también. Yo dejé de venir dos meses. En esos dos meses me retiré porque me enfermé. Entonces, esos dos meses no recibí dinero de nadie porque, vos sabes, los mercados no somos asegurados ni tenemos un sueldo fijo. Después, los bancos nos llaman, nos amenazan que nos van a enjuiciar, que están en los juzgados, nuestros papeles. Porque no les importa nada. A ellos les importa solo sacar el dinero, la sangre de uno. Ellos no saben que aquí está la situación. Los periodistas vienen, miran que esto está cerrado, que no hay clientes y que no les interesa. Ellos solo viven amenazándote en enjuiciarte, no sé. Cinco meses tengo yo de que no puedo pagar porque yo no vendo nada. Después de vender, yo vendía, mi ganancia era de 55 mil pesos y yo podía pagar mis deudas. Ahora no vendo, 300 pesos, 200 pesos y eso no es venta. Y entonces, ¿qué pasa? Me lo como y tengo que venir al mercado para sacar mi comida. Porque, ¿dónde voy a ser? Soy una mujer comerciante, no soy una jubilada. Uy, estos seis meses han sido durísimos. Porque la gente con miedo no sale a las calles, la gente no viene a comprar la rosquilla. Fíjate, hay gente, si yo no ando la mascarilla, no me compro la rosquilla. Ellos están con la miedo. Y eso que nosotros mantenemos bien aseados, yo vengo a la mañana con cloro, hace todo esto, limpio. Pues, ¿sabes? Uno tiene que mantener aseados. Entonces, la gente y esto de los seis meses que está de la pandemia ha estado feísimo, feísimo. La mayoría de los comerciantes de artesanía sobreviven de las compras que realizan turistas internacionales y nacionales. Por tal razón, sus ganancias han bajado de manera estrepitosa. Para Noticias 12, Castalia Zapata.